Y si quieres ver este programa online en directo lo puedes hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Estilo Náutico es importador aquí en la República Argentina de las embarcaciones Fibra Ford de Brasil tienen una amplia red de concesionarios en nuestro país y hoy en Paralelo Cero vamos a conocer la lancha Fibra Ford 210 En las costas de Santa Fe navegamos la Fibra Ford 210 lancha producida en Brasil y disponible en nuestro país y esta nota fue realizada con unidades puestas en la laguna de Setúbal por Delfín Náutica dealer de estilo náutico para Fibra Ford Comenzamos enumerando sus características generales Tiene una eslora de 6 metros 17, manga de 2 metros 32, calado máximo 48 centímetros, rango de potencia de 75 a 150 HP El depósito de combustible es de 100 litros, el peso de la embarcación 750 kilos y está habilitada para 8 personas Tiene un diseño exterior marcadamente deportivo y con gran personalidad El cockpit y la transitabilidad interior son de los mejores vistos en este segmento El diseño del fondo con una V de 19 grados le permite navegar de modo eficiente en presencia de oleaje moderado La probamos con el tope de potencia En este caso es un Evin Ruditec HO con 150 HP y hélice de 19 pulgadas Se trata de un motor eficiente, de alto rendimiento, con 6 cilindros en V, 2.592 centímetros cúbicos y tiene un peso en vacío de 190 kilos Esta potencia es más que suficiente para propulsar la Fibra Ford 210 cualquiera sea la actividad náutica que elijan practicar con la lancha Vemos las velocidades registradas A 3.500 vueltas la velocidad crucero promedio fue de 45 kilómetros por hora Al régimen final de 5.500 vueltas la velocidad máxima registrada fue de 85 kilómetros por hora Sale a planeo de modo inmediato, sin transición Corta las olas sin golpear y es muy eficiente en giros exigidos como lo pueden ver en las imágenes Diseño moderno, confortable, con buenos materiales a la vista y muy buena navegación Así es, a modo de síntesis, esta Fibra Ford 210 Estilo Náutico es el importador oficial de Fibra Ford en la Argentina y a través de una amplia red de dealers comercializa toda la gama de embarcaciones Fibra Ford en nuestro país ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.